Mientras no exista la certeza de un beneficio o de no daño, el bien jurídico denominado medio ambiente es de mayor valoración que la relatividad científica. Por el principio precautorio no se requiere la existencia real tangible de un daño, sino la posibilidad de que pueda existir, es decir, el riesgo se genera si no se adoptan las medidas precautorias. El principio precautorio surge como consecuencia del resultado del rechazo de la actividad humana incesante, sin medir consecuencias, y que afectan de manera irreparable el medio ambiente o la propia salud del ser humano. El principio precautorio marca el comienzo de una era de protección al medio ambiente. En vez de tratar los problemas ambientales, este principio busca anticiparse al daño y así proteger la salud humana y el medio ambiente. Esta definición puede ampliarse para incorporar la protección de la salud humana y no solo en los daños serios o irreversibles, sino también en la prevención de riesgos desconocidos o no caracterizados en su totalidad. Un ejemplo de su aplicación fue el retiro del mercado de los sujetos del PBC blando en la Unión Europea, con base en evidencia de que el planificante, el aditivo utilizado para hacerlo blando, normalmente se libera y puede ser ingerido por los menores de edad. En este caso, al ser prácticamente desconocida la toxicidad del aditivo, se optó por evitarlo hasta contar con más información. Otro ejemplo es la legislación sueca, que recientemente estableció que la persistencia y capacidad de una sustancia para acumularse en el cuerpo humano son características suficientes para prohibirlo, pues constantemente se hacen nuevos hallazgos sobre la toxicidad de los compuestos químicos. Este es un ejemplo más de que en ausencia de certidumbre científica es preferible errar en la sobreprotección de la salud. Es pertinente señalar que la creación de una comisión del Congreso del Estado para el seguimiento del fracturamiento hidráulico no implica la aceptación del uso de electrofractura, sino al contrario, se hace cargo del hecho de que esta se ha estado usando en el Estado y no se ha informado al Gobierno del Estado, a los ayuntamientos y a la población, y que se pretende incrementar en forma masiva. Por esto podrán presentarse iniciativas de ley que busquen prohibir estas tecnologías y demás acciones para prevenir los daños a la salud y al medio ambiente de nuestro territorio. Por lo anterior, presenta ante esta soberanía el presente ante proyecto conjunto de acuerdo con el cual se crea la Comisión Especial para el Seguimiento de la Info-Fracturación en el Estado de Veracruz. Acuerdo. Uno, se crea la Comisión Especial para la Investigación y el Seguimiento de la Info-Fracturación en el Estado de Veracruz, que tendrá como objetivo principal el investigar, dar seguimiento, hacer informes al pleno del Congreso del Estado, hacer recomendaciones y declaraciones pertinentes sobre el uso de cualquier tipo de fracturamiento hidráulico usado en la exploración y explotación de hidrocarburos y de los posibles impactos del mismo en la salud humana y el medio ambiente en el Estado de Veracruz. El Palacio Legislativo, 8 de julio de 2014, firma el diputado J. Rodríguez Rodríguez. Agradezco la atención, ojalá, así como la importancia que tiene efectivamente la preservación de maguey, en el caso de la región de Perote, también muy importante la preservación de nuestro medio ambiente, de nuestra agua, de nuestro suelo, de la producción agropecuaria, sobre el posible riesgo de una explotación que además no va a durar muchos años, porque está comprobado que este tipo de uso de fractura hidráulica a lo más durará cinco años y después quedaremos con un territorio devastado, quedaremos sin energéticos y sobre todo con una gran deuda, porque está comprobada la inviabilidad financiera de este tipo de explotación. Esto ya ha sido demostrado en Estados Unidos y ahora nos quieren traer este negocio que nada nos va a beneficiar a los directrizados. Muchas gracias. Diputada Presidenta, informa usted que se han agotado los asuntos listados en el orden del día. Habiéndose desahogado los asuntos del orden del día, se levanta la sesión y se cita a la décima segunda sesión ordinaria para el día martes 15 de julio del año en curso a las 11 horas en esta sala de sesiones.